Por primera vez, el Museo Interactivo Mirador con su generancia está en el Festival Ladera Sur. Y esto es un gran orgullo para nosotros porque venimos justamente de una serie de acciones que han posicionado al MIM como también un punto en el cual la naturaleza se pone en el centro de la discusión. A propósito de cómo, desde la ciencia, la tecnología, estamos reconvirtiendo nuestra forma de encontrarnos entre los diferentes seres vivos para poder transformar esta forma en cómo nos acoplamos con el planeta. Entonces vamos a tener, por ejemplo, acá el legado de Adriana Hoffman, que fue la gran defensora de los bosques. Todos se van a encontrar con diferentes dispositivos de nuestras estaciones editoriales que nos van a poder ayudar a entender de una manera intuitiva la relación entre la flora, la fauna y la funga. Los invitamos al Festival, vengan, está muy entretenido, y a también disfrutar de los contenidos del MIM. En esta oportunidad nos encontramos acá con el MIM móvil para enfatizar la educación ambiental que estamos llevando nosotros desde el Museo Interactivo Mirador. Podrás observar una muestra representativa de nuestro nuevo jardín, Adriana Hoffman, también el insectario con el que recorremos todo el país, y una pequeña muestra del Reino Fungi que también pueden conocer en el museo. Así que los esperamos. Gracias. 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 Gracias.